El 22 de febrero de 1918, Addie Watlow de Alton, Illinois, dio a luz a un bebé de 3.9 kilogramos llamado Robert Pershing Watlow. Robert nació feliz, sano y a todos sus efectos, normal. Como la mayoría de los bebés, Robert comenzó a crecer en el transcurso de su primer año de vida, pero pronto se hizo evidente que también estaba creciendo excepcionalmente rápido y a un ritmo alarmante. En seis meses ya pesaba 13.6 kilogramos y en su primer cumpleaños pesaba 20.4 kilogramos y también medía 1.33 metros de alto. Poco sabía nadie, el desconcertante crecimiento acelerado de Robert Watlow no se detendría pronto. De hecho, eventualmente lo convertiría en un nombre familiar. Aunque era evidente que su hijo no se parecía mucho a los demás niños, los padres de Robert intentaron que su infancia fuera lo más normal posible. Como el mayor de dos hermanos menores y dos hermanas, se esperaba que participara en las mismas actividades que sus hermanos, sin importar lo difícil que pareciera. Para su quinto cumpleaños, Robert había alcanzado los 1.62 metros y ya vestía ropa que estaba destinada a adolescentes. Cuando cumplió ocho años, había superado la altura de su padre Harold F. Watlow de 1.80 por 7 centímetros adicionales. Para adaptarse a su estatura de tallo de habichuelas en la escuela secundaria, se tuvo que ser un escritor especial para sostener su cuerpo, por lo que los otros niños de la clase podían decir que Robert ya era un gigante de la vida real, pero aún le quedaba mucho por crecer. En casa superaba a sus cuatro hermanos menores. Cuando la mayoría de los niños todavía estaban cargados por sus padres, Robert pudo levantar a su padre de 68 kilogramos por las escaleras de su casa familiar como un cachorro. A los 13 años se convirtió oficialmente en el Boy Scout más alto del mundo con una increíble altura de 2.23 metros. Para participar en las actividades con el resto de los niños, a Robert se le proporcionó un uniforme, una carpa y un saco para dormir hechos a medida. En ese momento ya consumía 5 veces más calorías que los niños típicos de su edad. De hecho, se dice que su consumo diario de calorías alcanzó un máximo de 8.000 calorías. Un desayuno típico durante su adolescencia consistía en 8 huevos, 12 rebanadas de pan tostado, varios vasos de jugo de naranja, 5 tazas de café y abundante cereal. Si a alguien se le permitió usar la excusa del muchacho en crecimiento mientras se burlaba de los segundos, ese era Robert Wattlow. Cuando cumplió 17 años, él había superado asombrosamente la marca de los 2.43 metros, lo que lo convirtió, como era de esperar, en el adolescente más alto de todos los tiempos, el primero de muchos títulos que se le otorgaría oficialmente en su extraordinaria vida. Pero, ¿qué hizo que este chico normal de Alton, Illinois, se disparara por las nubes en tan pocos años? Un equipo de médicos del Hospital Barnes de St. Louis que examinó a Wattlow en 1929, pudo diagnosticarlo con hiperplasia de la glándula pituitaria. Esta rara condición causa un crecimiento rápido y excesivo debido a un nivel anormalmente alto de hormonas de crecimiento humano, también conocido como HGH en el cuerpo. La causa más común de una glándula pituitaria hiperactiva es un tumor benigno conocido como adenoma, que obliga a secretar el exceso de hormonas de crecimiento. Gracias a los avances significativos en la tecnología médica y el tratamiento en los años posteriores a la muerte de Wattlow, las personas que ahora sufren de gigantismo hipofisario, como Sultan Kozen, el hombre vivo más alto actual en 2017, pueden someterse a cirugía para detener la producción del hormón en el crecimiento. Pero los tiempos eran difíciles cuando Wattlow estaba vivo y como explicó el Dr. Donald Rao, consultor médico de Guinness World Records, muchos cirujanos simplemente no tenían la confianza suficiente para operarlo. Incluso en el momento de su muerte se informó que el cuerpo de Wattlow seguía creciendo y no había mostrado signos de detenerse pronto. Aparentemente Robert estaba harto de que le preguntaran, oye, ¿cómo está el tiempo allá arriba? De hecho, cuando tenía 18 años, Robert comentó que no había escuchado un nuevo chiste sobre su altura en tres años. ¿Tienen algún chiste de altos que crean que Robert no haya podido escuchar? Déjalo en los comentarios abajo. Aunque era un niño relativamente sano que disfrutaba de todas las cosas que hacía la mayoría de los niños normales, Robert tuvo que lidiar con algunos inconvenientes importantes como resultado de su condición. Debido a su extrema altura, sufría de una falta general de sensibilidad en la parte inferior de las piernas y los pies. Si sentía algo no era más que un hormigueo constante como alfileres y agujas. Esto se debe a que su corazón también tenía problemas para hacer circular la sangre hacia los extremos de sus largas extremidades. A los 10 años, los pies de Robert se consideraban cianóticos, lo que significaba que tenían un color azul poco natural debido a su mala circulación. Pero Robert estaba decidido a no dejar que su condición lo superara y nunca usó una silla de ruedas para moverse a pesar de lo sensibles que eran sus extremidades. Cuando tenía 14 años, Robert tropezó levemente mientras empujaba a un niño en un triciclo y terminó rompiéndose dos huesos del pie. Como resultado, usó durante mucho tiempo aparatos ortopédicos de hierro especialmente hechos para las piernas, por los que a veces optaría durante su vida posterior. Aunque los aparatos ortopédicos ofrecían un apoyo muy necesario para las extraordinarias piernas de Robert, poco sabía el que más tarde serían su perdición, pero hablaremos de eso más tarde. Poco después de que Robert Watlow se graduara de Alton High School en 1936, se ubicó en el libro de récords mundiales Guinness como el hombre vivo más alto del mundo, midiendo 2.61 metros con solo 19 años. Aún así, Robert tenía sueños como cualquier otra persona y se inscribió a la universidad de Shurtleff con una beca con la intención de estudiar Derecho, pero duró solo un semestre. Las enormes manos de Robert que medían 32.3 centímetros desde la muñeca hasta la punta de su dedo medio, las más grandes del mundo registradas apenas podían sostener un lápiz para tomar notas en las conferencias, y las realidades de la vida en el campo se volvieron demasiado difíciles de soportar. El sueño de Robert de convertirse en abogado puede haberse marchitado y muerto en la vid, pero poco sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Gracias a la publicidad que recibió su historia a lo largo de su niñez, los famosos Ringling Brothers y su circo ambulante habían notado a Robert. Sabían que sería una excelente adición a su espectáculo, especialmente cuando se presentó junto a la compañía de gente pequeña que ya habían empleado en el circo. Y ahora que Robert era un adulto, querían ser los primeros en cerrar un trato. En ese momento los carnavales itinerantes como Ringling Brothers, P.T. Barnum Circus y Dobridge International Circus fueron un gran problema. El espectáculo principal iría acompañado de un espectáculo secundario más pequeño que normalmente veía un grupo de fenómenos actuando bajo la misma carpa de acuerdo con un programa nocturno. Los artistas pueden ser desde damas barbudas hasta siameses, enanos y contorsionistas. Para estas personas que habían nacido diferentes e inevitablemente se les negaría el respeto que merecían en el mundo real, unirse al circo era una de las pocas formas para ganar dinero. Los dueños de circo siempre estaban buscando nuevas formas de sorprender a su público y Robert Wadlow, un gigante que camina y habla, ciertamente encaja a la perfección. Durante su tiempo en el circo, Robert Wadlow fue promocionado como el gigante Alton o el gigante de Illinois y se volvió tan popular que apareció en el ring central, en lugar de en el espectáculo secundario casi de inmediato. Aunque fue un gran éxito entre el público y atrajo a multitudes de todo el país, Robert no era un artista nato y no le importaba mucho el colorido y extravagante mundo del carnaval. Solo aceptó su oferta bajo un conjunto específico de términos. El circo proporcionaría una suite de hotel para Robert y su padre y pagaría todos sus gastos. Durante sus actuaciones se vistió con un traje de negocios conservador y rechazó la solicitud del circo de vestirse con sombrero y copa y frac que acentuarían su figura. Gracias a la fama que había alcanzado mientras viajaba con el circo, Robert también llamó la atención de Peter Shoe Company en 1938, quien le ofreció un trabajo como portavoz en una gira promocional. Esta fue una bendición disfrazada para Robert, que tenía unos impresionantes 47 centímetros de pies que es el equivalente a un tamaño 37 AA en Estados Unidos, lo que le valió como era de esperar el título de los pies más grandes de la historia. La compañía prometió proporcionarle a Robert zapatos gratis mientras trabajara con ellos. Este fue un bono de bienvenida porque sus zapatos que tenían que ser fabricados, especialmente y reforzados con partes metálicas, generalmente le costaban 100 dólares cada uno, que son casi 2.000 dólares de hoy. Parecía una novedad, además que Robert podía verse a sí mismo trabajando en publicidad en lugar de exhibirse como muestro en los lugares del circo. Psst, hey tú, ¿estás disfrutando de esta historia hasta ahora? Si eres aficionado a la historia secreta como yo y quieres escuchar más historias extrañas y maravillosas del pasado, ¿por qué no presionar los botones de me gusta y suscribirte? Para hacerme saber que quieres más. Ah, y no olvides de mostrar un poco de amor a ese pequeño icono de la campana para que nunca te pierdas una carga futura. Volvamos a esto. Ahora que su hijo estaba siendo reservado para apariciones en todo el país, Henry Watlow modificó el auto familiar quitándole el asiento del pasajero para que Robert pudiera sentarse en la parte trasera y estirar las piernas. Juntos, padre e hijo visitaron más de 800 ciudades en 41 estados para promover la empresa de calzado con sede en Missouri, viajando más de 500 mil kilómetros en el proceso. Pronto otras empresas de los Estados Unidos siguieron su ejemplo y le ofrecieron a Robert varios trabajos para proporcionar sus propios productos. Un anuncio de una tienda llamada Gately regalaba una lámpara de reloj eléctrica de 7.98 dólares gratis a cada cliente que saludaba a Robert, con la promesa de deja que el niño más grande del mundo te dé el regalo más grande que jamás hayamos ofrecido. Cuando Robert no actuaba en el ring central de los circos más grandes de América ni recorría el país proporcionando zapatos, disfrutaba de una vida familiar tranquila con sus padres y hermanos. Sus amigos y familiares lo describieron como afable y educado, lo que le valió el apodo de Gigante Gentil, que era una versión de uno de sus apodos de circo, el Caballero Gigante. Aunque tuvo una carrera emocionante y vibrante gracias a su estatura única, aún hizo hacer que las cosas básicas fueran increíblemente difíciles. Como Gulliver en la tierra de los Lilliputans, Robert vivía en un mundo donde todo había sido diseñado para personas mucho más pequeñas que él. Las casas, los espacios públicos y los artículos domésticos básicos no estaban bien equipados para su altura y tuvo que hacer concesiones y ajustes sólo para poder realizar las áreas más simples. Cuando se sentaba en las mesas, por ejemplo, Robert no podía doblar las piernas por temor a que se le cayera todo. En cambio, tenía que mantenerlos en orden, lo que significaba que corría el riesgo de hacer tropezar fácilmente a la gente. Casi todo lo que poseía estaba hecho a medida, desde su ropa que requería tres veces más material de la ropa de un adulto normal, hasta el armazón de su cama de 2.90 metros en casa. Cuando se alojaba en hoteles, había que juntar varias camas para acomodarlo. Mientras tanto, las actividades de ocio normales como ir al cine estaban totalmente descartadas. No es fácil ser gigante de la vida real. En 1937, los padres de Robert habían hecho planes para construirle a su hijo una casa que se adaptara perfectamente a su enorme tamaño. Las puertas tendrían 2.7 metros de alto, los techos 3.35 metros e incluso las escaleras mismas tendrían dos pies cada una. Todos sus muebles estarían hechos y equipados especialmente, incluida una bañera de 3 metros que habría costado mil dólares por sí sola. Desafortunadamente, debido a los costos exorbitantes involucrados en el proyecto y las complicaciones de construirlo, la casa nunca llegó a buen término. Cuando Robert había colgado su sombrero del mundo del espectáculo hace mucho tiempo, las multitudes todavía se reunían a su alrededor dondequiera que iba. Parecía que todos querían tener una parte del hombre más alto del mundo. El 2 de junio de 1936, un médico llamado Charles Humbert visitó a Robert y a su familia en casa. Según los Wadlow, el médico fue muy grosero e intrusivo, y Robert finalmente se negó a cooperar con él o ser examinado por él. En un intento por vengarse de la familia, Humbert decidió destrozar a Robert en un artículo que publicó en el Journal of American Medical Association. El artículo que decía ser sobre los procesos mentales del gigante, describía a Robert como un introvertido malhumorado y osco que estaba amargado por su condición. Lo que es peor, Humbert desafió abiertamente los elogios de los maestros de Robert con aspectos de inteligencia y, en cambio, insistió en que tenía una atención defectuosa, afirmando que todas las funciones que atribuimos a los centros superiores de los lóbulos frontales son lánguidas y borrosas. Es seguro decir que los Wadlow no estaban contentos por lo que decidieron demandar al médico mordaz por difamación, por una suma de 100 mil dólares. El juicio que se llevó a cabo en Joseph, Missouri se convirtió en todo un evento mediático y miles de personas esperaron afuera del tribunal para vislumbrar al hombre más alto del mundo en persona. Desafortunadamente, los Wadlow perdieron la demanda después de que el juez concluyó que no se podía probar que la descripción de Humbert no fuera precisa el día en el que lo conoció. Seguro, doctor. En 1940, Robert, de 22 años, solía caminar con un bastón y se le habían colocado aparatos ortopédicos de hierro permanentes en las piernas para sostener su altura y mantenerlo erguido. Pero debido a la falta general de sensibilidad en la parte inferior de las piernas, Robert no se dio cuenta de que uno de los aparatos ortopédicos le rozaba peligrosamente el tobillo. Mientras aparecía en el Manistee National Forest Festival de Michigan en nombre de la empresa de calzado que representaba, se formó una ampolla que rápidamente se infectó. Los hospitales de la zona se negaron a tratar a Robert porque sus servicios no podían adaptarse a su inmenso tamaño, por lo que la infección se mantuvo. Gracias a su condición, Robert también tenía un sistema inmunológico debilitado. A medida que las cosas se empeoraron, desarrolló una fiebre de 41 grados y finalmente los médicos se vieron obligados a realizar una cirugía menor para darle una transfusión de sangre, pero fue en vano. El 15 de julio se conoció la noticia. El hombre más alto del mundo estaba muerto. Solo 18 días antes de que Robert Watlow sucumbiera a la infección fatal y falleciera mientras dormía, lo había medido por última vez y había medido la colosal cantidad de 2.72 metros, con un peso de 200 kilogramos. Si no hubiera sido por el aparato ortopédico que no le quedaba bien, habría sido el primer hombre vivo en superar la marca de los 2.74 metros. Fue enterrado en su ciudad natal en Alton, Illinois, en el cementerio de Oakwood, en el condado de Madison. En su funeral lo colocaron en un ataúd hecho a medida que alcanzó una longitud total de 3.27 metros, 81 centímetros de ancho y pesaba 453 kilogramos. El ataúd de Kao sobresalía por la parte trasera del coche fúnebre que lo transportaba, por lo que tuvo que cubrir las puertas con una tela negra para cubrir el resto. Se necesitaron una docena de hombres y ocho asistentes para llevar el ataúd durante la procesión, y unas asombrosas 46.000 personas se presentaron para presentar sus últimos respetos al gentil gigante que caminaba entre ellos. Robert Watlow puede haber muerto joven, pero dejó un legado increíble. En 1985 se erigió una estatua de bronce de tamaño natural en Alton, en el campus de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad del Sur de Illinois. Desde entonces se han colocado otras tres estatuas de Watlow en los museos de récord mundial Guinness en América del Norte, mientras que varios modelos de cera de Alton Giant residen en museos de Crealón o de Ripley, algunos en atodes descomunales, otros elevándose sobre multitudes de turistas. Incluso hay una exhibición dedicada a celebrar la vida de Watlow en el Museo de Historia y Arte de Alton, que presenta fotografías, así como algunos pares de sus zapatos personalizados, su pupitre de tercer grado y su toga y virrete de graduación. Pero esas exhibiciones conmemorativas son los únicos recordatorios físicos de la vida extraordinaria de Robert. Para preservar su imagen y disuadir a los coleccionistas de sacar su provecho de su increíble discapacidad como simplemente recuerdos extraños, la madre de Robert destruyó casi todas las pertenencias personales luego de su muerte. Los Watlow también temían que el cuerpo de Robert pudiera ser desenterrado, posiblemente por médicos que esperaban a examinarlo, por lo que su ataúd fue colocado en una bóveda de concreto sólido, donde ha permanecido así desde entonces. Hasta el día de hoy nadie ha batido el récord de Robert Watlow como el hombre más alto del mundo que haya existido. La historia de cómo este gentil joven superó su condición única y vivió su vida al máximo se sigue contando a lo largo de décadas. Si tu sed de historia aún no ha sido saciada, ¿por qué no revisar este siguiente video? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.